Todo nace de que un proveedor y amigo mío me pidió que si lo podría yo acompañar a Cancún. Paramos a nadar en el cenote de Escaret, que en aquel entonces había el dueño original, tenía una cadenita, cobraba cinco pesos por entrar, entonces nadamos ahí un rato y luego nos seguimos a nuestra cita a Cumal con Román Rivera Torres. Después del negocio nos preguntó ¿y qué hicieron? ¿qué han hecho? Y yo le dije pues estuvimos en Escaret, nadamos en el cenote de Escaret, que increíble. Y me dice ¿y de veras te gustó mucho? Y yo le digo no pues de luego que sí. Y me dice bueno pues te regalo una hectárea en Escaret. Pues estas bellezas y sumado al sitio arqueológico pues también me decían Miguel no puedes quedarte con este terreno para ti o para unas pocas personas. Este terreno tiene una vocación turística, es un terreno natural super dotado. Yo pensé que esto tendría que ser un parque. En este tipo de proyectos agradezco ahí el apoyo de mis socios que creyeron en mí. Era ya un proyecto de vida, ya no un concepto de la necesidad de capitalizar para nosotros poder seguir adelante, sino que ya cada uno de los socios habíamos hecho un esfuerzo de mucho trabajo, de muchos años. El enfoque es otro, es el enfoque cultural, es enseñar todo lo que tiene México. Si se hizo una pequeña embajada de nuestro país en el parque Escaret, es México, es un cachito de nuestro país. Nuestra primera enseñanza nos la dieron pues el lugar donde vivimos. Cancún, Riviera Maya, Quintana Roo, es un lugar de huracanes. No, los huracanes pues a veces todo destruidos, éramos los primeros que estábamos aquí. Él estaba también, él agarraba pues traía sus chanclitas, su, bueno, y pues también con su machete. Y una vez hubo muy duro, digo, ya no, descansen, digo, ya pues nos dio el machete, se fue por allá. Se veía triste, triste, ver que esto se cayó, quedó, tranquilo, ya va a estar arreglado esto, no se preocupe, está bien Joaquín. Pero se siente como todas las veces que ha estado, los huracanes han estado con nosotros. Cuando vienen este tipo de siniestros, la influencia, los huracanes, pero tienes una fuerza viva, tienes a todos tus colaboradores, y son grandes momentos para crecer, para arremeter, para ser mejores. Y lo más importante es que desde el primer día que nos reunimos para concebir el parque, es que todos coincidimos en que lo importante era el respetar y el cuidar el medio ambiente. Con nuestra labor de todos los días podemos contribuir a cosas de labor social, de flora y fauna que se está extinguiendo, de estadística, de conocimientos. Y en el caso de las guacamayas, ya en los últimos dos años hemos reintroducido más de 150 guacamayas a la selva de Chiapas y de Veracruz. Entonces para mí estos son logros increíbles, y es parte pues de que aquí tenemos tortugas, tenemos todos los estudios, las marcamos, las liberamos, las cuidamos. Entonces hemos recuperado tradiciones. Nos sentimos muy orgullosos de voltear hacia el lado y aprovechar todo lo que estamos haciendo para aplicarlo socialmente, culturalmente, históricamente. Desde el momento que concebí que iba a haber un parque, yo ya me puse dos números en mi mente. Yo pensé en que algún día este parque iba a recibir un millón de personas. Hoy en día, 25 años después de inaugurado, pues Escarete está recibiendo alrededor de un millón 300 mil personas. La mexicanidad que estamos ofreciendo en ese lugar, pues no existe en el país. La realidad es que logramos no solo nosotros convencermos del hecho, sino logramos convencer a todos los colaboradores de la importancia que tiene y de la riqueza que tiene nuestra cultura. Yo siempre estaré agradecido de las agencias de viajes y sobre todo de los jóvenes que nos hacen el favor de comercializar y de promover los parques. México es el más grande en muchos aspectos. O sea, México es el país más bello del mundo. Todos los países tienen su cachito, pero el México integral no lo cambiaría yo por nada del mundo.